En la Ketch, bendecido momento presente, quines planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy CósmicoGuerrero156 y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Pero antes, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora, te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¡Comencemos! NS 1.36.9.4, Kim 141, dragón espectral rojo. Afirmación diaria, yo disuelvo con el fin de nutrir, divulgando el ser. Sello la entrada del nacimiento, con el tono espectral de la liberación, me guía mi propio poder duplicado. Sello solar del dragón, nutrir, nacimiento, ser, fuente de vida, agua primordial, sangre, nutrición, seno, energía materna, poder del nacimiento. El dragón nutre de compasión a todos los seres. Tono espectral, disolver, divulgar, liberar. La cámara espectral libera el servicio. Pregúntate, ¿cómo libero y suelto? Ahora siente la cualidad mística del once, un número maestro con supremo poder liberador. Tanto es así que cuando tratas de comprenderlo, este te disuelve a ti y a todos los conceptos. Por esta razón, también posee la llave de la invisibilidad. El once contiene el poder supremo que, cuando meditas en él, revela muchas claves. Nota, uno más uno es igual a dos. Yoga de la polaridad, por lo que el once es la fuerza liberadora de la polaridad, abriéndonos a la inmensidad de los reinos psíquicos. Oráculo de la quinta fuerza. Kin guía, dragón espectral rojo. Kin 141, onda encantada del mono. Kin análogo, espejo espectral blanco. Kin 258, onda encantada de la estrella. Kin antípoda, mono espectral azul. Kin 11, onda encantada del dragón. Kin oculto, sol eléctrico amarillo. Kin 120, onda encantada del espejo. Arquetipo galáctico, la fuerza primordial. La fuerza primordial también es conocida como el dragón, el anciano de los días y por el nombre de galactatrón, dragón rojo. El dragón da origen al conocimiento y ocupa la posición de la primera puerta de luz en el polo norte galáctico. La fuerza primordial ejemplifica al ser como conocimiento. Novena luna galáctica del jaguar, luna de la intención. Sendero 33, el sexo electrifica la navegación. Eptada 33, roja, el conocimiento inicia la visión. Luna 9, los dos meridianos electroetéricos. Cuarta puerta de Eptada, UMB 315, hiperplasma beta alfa. Afirmación Kali, mi nombre es el glorioso nacido del loto. Yo catalizo la luz y el calor interior. Mi nombre es el glorioso nacido del loto. Significa que mediante la práctica de estos preceptos, la propia conciencia se realiza su inmaculada pureza igual que el nacimiento del nacido del loto, el propio Padmasambhava. La luz, calor en el interior o tumo es la electricidad autogenerada. Agente catalizador establecido. Fuerza lumínica térmica, térmica lumínica, la energía que nos conecta. Días 4, 11, 18 y 25. Maestro Quetzalcoatl. Eptada 33, precepto 33. Solo cuando la voluntad personal está rendida a la voluntad divina, tendremos la oportunidad de crear un final victorioso a la película que está siendo proyectada en la tercera dimensión. Meditación winal. Se rompe con la cautela habitual y alcanza la luz blanca. Unidad cicrono, 115. Águila espectral azul. Onda encantada de la serpiente. Poder de la visión. Las 364 más unas citas de la historia cósmica. Luna 9, día 4. El propósito de la historia cósmica es grabar en la noósfera las frecuencias galácticas que despiertan una imagen u orden de realidad positiva en la mente colectiva. 52 preceptos de la historia cósmica. KIN 141. Precepto 37. El grado en el que estamos inmersos en nuestro ego es el grado en el que estamos creando y repitiendo clichés no osféricos. El grado al que estamos abiertos al espíritu y a las formas de vida y comunicación no egoicas, a ese grado nos estamos potencializando como medios no osféricos. Armónica 36. Bodón 33. Devoción. El tiempo medita el orden cósmico. La retirada. Deja de observar la situación para comprenderla. Retirarse de ninguna manera significa huir. La retirada sugiere un digno paso al costado, en pos de la elaboración de una nueva estrategia. La distancia atraerá claridad y una activa reconstrucción mental de la realidad. Es preciso tener una nueva mirada sobre viejos temas. Postulado de la dinámica del tiempo. 1. Estableciendo la norma. Dragón. Postulado del tiempo que gobiernan el propósito y los niveles de conciencia de los cuerpos en evolución. Dragón espectral rojo. Las estructuras sociales encomendadas por la ley del tiempo son también estructuras telepáticas de conocimiento. La integración de los patrones biológicos de la vida en la frecuencia del tiempo correcta con la búsqueda de la creación de estructuras mentales de duración prolongada dotará a la especie con una conciencia telepática colectiva actualmente desconocida. 260 llaves al sincronotrón. 1.11. La sincronotrónica es la ciencia de la lectura y la aplicación de estas estructuras de inteligencia para el avance de la atmósfera en el curso de la evolución cósmica. Quines planetarios, hemos viajado juntos a través del mensaje sincrónico del día. Espero que este momento de sincronía y reflexión te haya brindado claridad y paz interior. Si te sientes conectado con esta lectura, te invito a formar parte de nuestra comunidad en este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, en donde cada día exploraremos juntos el tiempo natural a través de los códigos de la ley del tiempo. Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan sincronizarse con la armonía del universo y profundizar en su comprensión del tiempo de cuarta dimensión. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes nuestro contenido contribuyen a expandir la conciencia galáctica y a tejer una red más amplia de seres en este hermoso viaje de exploración y descubrimiento. Gracias por ser parte de este viaje. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In La Ketch. La Tierra. 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 La